La tercera señal, buenísima Ok, como dice el Nami, la tercera es la vencida Mira, buena Hola, bien descubriendo los señales a todos ustedes Bienvenidos a un nuevo capítulo de Descubriendo Tesoros En esta ocasión, vamos a ver que encontramos en este gran lugar Comencemos Ok, queridísimos, tenemos una nueva señal ¿A dónde está? Ahí está Mira, ahí está marcando, está por sobre Con cuidadito Con cuidadito Por el lado de acá Ah, mira, ya empezamos a limpiar el parque Una tapa de cerveza Ok Sí, era eso Era eso Ok, seguimos Ok, queridísimos, me voy a ponerle con luz porque ya está oscureciéndose Y aquí está la primera monedita Primera monedita de la tarde-noche ya Salimos harto tarde con el Damián Ok, seguimos Ok, ya tenemos otra señal Y, 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 y Ah, ahí está, una moneda ¿De 100? No, y hay más Está aquí a dos Ahí hay otra moneda ¿Qué onda? Se le cayó una billetera ¿Cierto? Mira, ahí hay otra Ya Ya, ya, eran tres No ¿Qué onda? Se le cayó la billetera completa Se sentó con el cierre Con el cierre Con el bolsillo abierto Con el cierre del bolsillo ¿Dónde está? ¿Había sonado, cierto? Sí Bueno, por lo menos salieron estas tres monedas Tres moneditas más Ya Ya Ok Vamos Ok, queridísimos Tengo la primera señal Está ahí Está marcándome ahí A ver ¿Qué cosa es? Te dejo la raíz Te dejo de la raíz No, no Está por arriba de la raíz Se pierde ¿Se me ve la señal? Está buena Ay ¿Qué pasaste? ¿Cómo estás loco? ¿Cómo estás? ¿Escurridiza? Ahí está Va ¿Qué onda? Ay, mira Es una moneda La primera monedita Mira más Que batalló la moneda Que no quería salir Ahí está La primera moneda Ok Seguimos Ok, queridísimos Me había sonado acá Que era una tapa de cerveza Pongo el pinpointer Y marco acá Y era una moneda Así que por lo menos sirvió El sacar esa tapita Me dieron de recompensa Una moneda Ok No queda nada más Nada más Tapo Y seguimos Y seguimos Ok, queridísimos Tengo una nueva señal Ahí está marcando Ay, ya la vi La vi La vi La vi La vi Ahí Aquí está Una monedita Una monedita Pero ya la saqué Ok No queda nada más Tapo Y seguimos Ok, queridísimos Tengo una nueva señal Ahí está marcando Deja a ver si es que la saco acá La saqué o no Aquí está Uy, una monedita chiquitita Una monedita Sin contigo Mira Qué buena Hace rato Que no me salía Este tipo de monedas Déjame revisar Si hay algo más Yep Nada más Ok Tapo El buchito Y seguimos Mira, queridísimo Me estaba dando Una señal Como de De tapa De basura Y yo la saqué Por si acaso Dije yo Bueno, ya que el parque Me estaba dando monedas La saco Y me salió Una monedita Ay, le hice cariño Una monedita de aluminio Por lo menos Fue buena la intención Y era monedita Ok Seguimos Ahora que le hicimos Vamos Una y una Saco una de basura Y una de monedas Mira Aquí está La otra monedita Antigua Que saqué De un peso De los años Uy No se le nota Ni el año Wow Esta se que estuvo Bajo la tierra 88 Está bien borradita La moneda Ok Ordeno aquí Y seguimos Lo que hicimos Tengo una Nueva señal superficial Ahí está marcando Y Ah Ah Una basura Una y una Ahora esta es De un encendedor Bueno Por lo menos La saqué de este parque Que me está Dando moneditas Seguimos Que le hicimos Nueva señal Y ya tengo Ahí está Ya tengo El objetivo Localizado Otra monedita Antigua Uy Pero son de aluminio Esta Pero salen como oxidado Será por la raíz Que está mucho tiempo Con la raíz Mira Ay que rara La moneda Como sale Buena Está dando Harta monedita Antigua Este parque Que queréis que te diga Me sorprendió Ok Seguimos Tenemos otra Nueva señal Y ahí está Marcando Y la tierrita Está suelta Y aquí está La moneda Monedita Actual Pero moneda Sale igual Seguimos Ok Queridísimos Tengo una nueva señal Ahí está Marcando Y aquí la tengo Voy a hacer lo bueno De ya Tener una costumbre Voy a ir dándote El tiempo Del tino Y de Hacer el agujerito Bien Y encontrar la moneda Busca Está bien Seguimos Cierto Acá hay otra señal La mía dice Que moneda de a 10 Igual suma Cierto Todo vale Ok Monedita de a 10 Y No queda más Se tapa Y se quema Ok Queridísimos Tengo una nueva señal Que está marcando ahí Marca superficial Dejo correrla Ya Me ha sonado tan bonito Me ha sonado tan bonito Hostia No Eso no Vamos Ok Ok queridísimos Mira Hago El agujero Y que sale Otra moneda La cien Deja pasar Si es que hay algo más No No hay nada Seguimos Ok queridísimos Ahí tengo la señal Está más o menos Profunda La marca Así que voy a abrir Un poquito más La tierra Ya Deja Está bajito No lo veo No lo veo No lo veo Y Un poco lo siento De allí Hasta acá abajo Ajo Hasta acá abajo Ajo Ya te vi Ya te vi A ver Será eso En todo caso Donde está el pasto Medio Un poquito Húmedo Y largo Me marca Señales falsas Ok Seguimos Le suena muy bien Ok queridísimos Mira Esta es la Señal número ¿Cuánto? Señal número ¿Cuánto? Tres La tercera señal Y salió Esta Medallita Que por ahí se ve Que es de plata La tercera señal Buenísima Ok Como dice El Nami La tercera La vencida Mira Buena Seguimos Le suena La última señal Esta monedita Salió Y Los vamos Porque le está dando Mucho frío con él Damián Y aparte Que también Se casó Tanto fuera La pelota Pobrecita Ok Lo vemos en la casa Porque ahí Hacemos el recuento Ok Queridísimos Ya en la casita Hago el recuento De la jornada de hoy La basura Obviamente La dejamos En el basurero La echamos ya Con el Damián Así que nos vinimos Para la casa Y hacemos El recuento De todas las moneditas Que sacamos En el transcurso De la jornada de hoy Cabe mencionar Que estuvimos Dos días Prácticamente Fueron como dos días Porque La primera jornada Los pusimos más A jugar a la pelota Y se los pasó El día En la detección Y Posteriormente El día siguiente También salimos A jugar a la pelota Y entre jugar a la pelota Con la detección Hicimos este capítulo Ya Varias moneditas Fue bien buena Porque en una salió Casi La mitad De lo que nos hicimos En el transcurso En el ratito Que estuvimos Que le dimos La detección Ya Pero lo más importante Fue esta Medallita Que si se aprecia Bien un poquito Se nota que es de plata Y la letra Es de Por lo que tengo entendido Es bañada de oro Así que esa es la jornada De hoy Estuvo bien Bien entretenido Bien Hice un poquito De deporte Que no hacía falta Por eso terminamos Un poco más cansados Que el otro día Y Y nada pues Así que Voy a hacer ahora A continuación El saludo correspondiente A los suscriptores Jango Detect Detectie Matalie Petesti Relic Hunter Indonesia Varo 0486 Y Felipe Hernández Un gran saludo Para ustedes Queridísimos Y yo Me despido Agradeciendo Cordialmente Sus visitas Sus comentarios Y espero Hasta la próxima Ocasión Chau chau